Hola, hola mis amores bellos de YouTube, espero que se encuentren muy muy bien Bueno, les cuento que me llamo Lieti Dayana por si es que no me conoces y me estás viendo por primera vez Y en el día de hoy voy a estar haciendo un haul de los bikinis que me acaban de llegar de Temo Miren aquí, paquetico, estoy super contenta Primeramente porque no tenía bikini y aquí en Cuba, bueno en Cuba no, en el mundo entero Ya empezó el verano y es tiempo de ir a recibir la cuerpa para la playa, para la piscina, para los hoteles Los que se lo puedan permitir y yo solamente tenía dos truzas que llevan muchísimo tiempo conmigo Y yo sentía que era el momento de activar esa... Estoy agarrando señal carnal No sé cómo se dice, pero bueno era el momento de activar la gaveta de los bikinis Porque solamente habían dos, y unos viejos, viejos, viejos que yo ni siquiera me atrevo a ponérmelo porque... Pa' qué vamos a acabar en eso Y bueno no voy a darle más muelas, voy a empezar a mostrarles lo que me digo aquí No tengo pensado que el video sea muy largo Y ustedes saben que yo hablo de cantidad y me extiendo muchísimo Entonces vamos a empezar a abrirle esto desde ya Señores y señores, me fue una... Ya me voy a poner esto aquí, pues Vamos a empezar Y aquí le abrí un huequito a la java Y por aquí mismo voy a empezar a sacar Bikini número 1 Le voy a estar dejando por aquí la foto Del bikini como se ve en la aplicación Por si ustedes se lo quieren pedir Y en la descripción del video le voy a estar dejando el enlace a todos los bikinis que voy a mostrar Por si ustedes quieren pedírselo Además de que en pantalla va a aparecer mi código de descuento Para que lo utilicen y tengan hasta un 30% de descuento Y también les voy a estar dejando en la descripción del video Mis redes sociales para que pinchen las eléctricas en azules Y vayan a seguirme en Instagram, en Facebook, en Likey si quieren y hasta en TikTok Entonces el bikini número 1 Ay, yo así tomé la del inglés La tela estupenda Aquí tiene su elastizado Su elástico Yo me pedí, esta talla es una XS Les voy a estar mostrando Mira la tela buenísima Buenísima, una tela fuerte Y se ve que no se transparenta Porque yo tenía mucho miedo a que esta como es blanca Cuando me mojara se fuese a transparentar Pero en ningún momento Se ve que la tela es fuerte, gorda Y que esto no se va a transparentar en ningún momento Y miren la parte de arriba Ay, me encanta Porque se ve una truza muy elegante, muy fina Como, no sé Yo le dije a mi mamá Mami, por si algún día voy a algún hotel O algún pasadilla a ponérmela Miren esta belleza, por Dios Miren esto 10 de 10 Y la parte de abajo Es cierto que se ve que cubre bastante A las mujeres que les gusta Este modelo de tipo hilo No les va a gustar mucho Pero definitivamente Ella no es transparente Y miren esto aquí Este diseño aquí Así de hue Ay, me encanta Me encanta, me encanta 10 de 10 la truza, por favor Tiene una tela espectacular Y estira Me encantó Me la pedí XS Normalmente yo suelo pedirme las cosas S Pero me la pedí XS Porque en la foto se veía que era una truza grande Entonces Vamos a probárnosla Mira mi vida Cómo queda este modelito Espectacular Y yo asustada Porque la foto que salió Yo se veía que la mujer la cubría muchísimo por atrás Pero Todo bello Todo precioso Espectacular La tela Espectacular Esto no transparente Definitivamente no transparente Porque tiene la tela gorda Y mira esto aquí arriba Con este diseño de V Me encanta Me encanta Bueno, nada Ya vieron que se me quedó espectacular Yo tengo un cuerpo sabrosón No, mentira Retomé mi gimnasio Y les estuve dejando la semana pasada un videíto en el gimnasio En mi gimnasio Y si no lo han visto Se lo voy a estar dejando por aquí Para que vayan y lo vean Y si quieren hacer la rutina de glúteo que utilizo Pues La utilizan Me comentan por allá también Este era uno de los bikinis que más ilusión me hacía Porque esto está precioso Qué cosa más hermosa Miren esto Primeramente el color Morado Nunca en mi vida he tenido un bikini morado Bueno, de hecho creo que nunca en la vida he tenido un bikini de ningún color De los que me pedí Pero bueno Me encanta El modelo Por Dios Esto es Esto es Un orgasmo Esto es un orgasmo andante Miren eso Qué lindo el diseño Por favor Qué lindo el color Me encantó Desde que lo vio Dije Mi amor Eso lo tengo que tener yo Lo siento Y la parte de atrás Que se ve que A ver No es tipo hilo Pero no Se ve que no cubre demasiado Tiene sus tiritas para amarrarse Una tela Espectacular Esta talla Me la pedí Me pedí una talla XS igual Porque también se veía Como que un poco grande Espectacular Me encanta Me encanta 100 de 10 Ahí está el revés Miren esto Aquí tiene para alejarlo Si la quieres más alejadita Y tal Viene con sus esponjitas Ahí ven que viene con sus esponjitas Para abrocharse atrás No esto está espectacular Me encanta Me encanta 1000 de 10 Miren yo no sé si a ustedes También les pasa Pero de todas las truzas Esta era mi favorita Es mi favorita Es la que más me gustó El color El modelo Todo Y vino con un problema Y el problema es Que por aquí Le pusieron poca tela Y ella Se dobla Se le sale esta parte blanca La voy a tener que llevar a la costurera Ahora mismo no se ve Porque yo le metí un intensivo Con fuerza Con mi hermana Y la intentamos arreglar Pero la truzas está espectacular Me encanta 50.000 de 10 Miren 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 Lo que les decía Miren Se doblan Seguimos Miren 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 Me encanta Espectacular Miren Aquí la pueden ajustar A ver si la quieren más abiertica Ya ustedes deciden Y esto igual se ajusta Por los lados Ustedes saben Espectacular El único perfecto es ese Y yo lo sé Que mi costurera Me lo va a arreglar Pero Sigue siendo mi truza favorita La que más me gustó El modelo mío favorito Me encanta Me encantó Déjame en comentarios Cuál fue tu favorita Y déjame en comentarios Si te gustaron Qué te parecieron Si estás contenta Por mí Porque estoy súper Mega Hiper Contenta Y nada Eso Nada Rápidamente Vamos con el próximo Este bikini Rojo Pasión Porque dije Yo tengo que tener un bikini Es una cosa provocativa Porque tú no sabes Si de momento Se va a presentar una salida Con algún Novio Un enamorado Alguien Y tú tienes que estar Tú sabes Súper mega Extra Sexy Entonces Este Yo tengo que aclarar Que Mira Este tiene su Aquí Su cosito De esto Para ajustarlo Como los ajustadores Los sostén Para ajustarlo aquí Para que te quede súper bien Y por adelante Tiene Ay desmé Pío Como se dice aquí en Cuba Pío Aquí adelante Tiene Esto El brochecito Para hacerse De su lacito Y tal Entonces Yo tengo que aclarar Que a mí me encantó Lo vi Dije Ay rojo Me encanta Pero Yo no sabía Que Era hilo Yo no vi Esa parte En la foto Nunca me apareció Entonces Él me llevó Y yo dije Dios mío Qué dificultad Porque nunca he ido a la playa Con una truza Que sea hilo ¿Sabes? Aunque está en súper Que es moda Súper en tendencia Pero nunca lo he hecho Se ve un poco atrevido Tú sabes Y bueno Las mujeres que son más conservadoras Me imagino que este tipo de modelos Pues no les guste Pero hay más modelos aquí No sé Me los voy a probar Mi mamá me dijo Me imagino que tú Ese bikini lo vendas Y le dije Mi amor Lo siento Pero no lo voy a vender Yo me los voy a poner Para la playa Me dijo Me avisas para ese día No ir contigo Le dije Ok mi amor No vayas Igual que los anteriores Tiene sus esponjitas Y todo Todo espectacular La tela Perfecta Elastizada Me encanta Definitivamente Me encanta No puedo decirles otra cosa Porque realmente Me encanta Y hasta ahora Todo lo que me ha pedido Ha cumplido con las expectativas De nuevo Les voy a estar dejando aquí El código de descuento Recuerden que los enlaces Van a aparecer En la descripción del video Y si ustedes quieren Encargárselo Pues aplican Ponen mi código de descuento Y van a tener Hasta un 30% de descuento Vamos a probarnos esto Definitivamente Esta truce está Más Más Exótica Y más exhibicionista De lo que yo me imaginaba Demasiado Voy a mostrar solo así Y ya ustedes saquen Sus propias conclusiones Definitivamente A las mujeres conservadoras Esto no les va a gustar A mí no me hace mucha gracia Yo sé que está de moda Pero mi vida Mira eso Pero Esta linda Tiene aquí sus tiritas Para aprovecharla No sea las que le gusten Que se la compren Yo te dejo todos los enlaces Ahí mi amor Pero De que está Está Vas a buscarle un problema Una salación a alguien Cuando usted ponga esto Para la playa Déjame decirte Próximo Estoy súper contenta Súper feliz Mira Este rosado Este rosado También me encantó Me encantó Desde que lo vi De hecho Me había pedido dos Pero No me daba el saldo Para los dos Y me quedé con este Miren Tiene su paredo Que yo en mi vida Nunca he tenido Una truza con paredo Ustedes saben Lo contenta Lo emocionada Que yo estaba Cuando Vi el paredo Entonces La truza Es rosada Fuchsia Me encanta Espectacular Miren No es hilo Para nada Esta talla Me la pedí XS igual Creo que casi todas O todas Me la pedí XS Y la que no me la pude pedir XS Me la pedí S Porque no había XS Porque todas me las pedí XS Y por miedo A que me quedaran grandes Súper buena tela Elastizada igual Y Su parte de arriba Igual a las anteriores Tiene sus esponjitas Es un modelo sencillo Normal Una truza normal De los modelos De toda la vida Con sus esponjitas Para abrocharse atrás Y toda la cosa Déjame zafarlo aquí Que buena tela Es increíble Que buena tela Perfecto Espectacular Me encanta Vamos a probárnosla Pero antes de probármela Yo quiero aclarar Que todas estas compras Yo las hice con 34 pesos En Temu Las truzas Tienen tremenda calidad Tremenda buena calidad Y cumplieron Con mis expectativas Yo tenía mucho miedo Pero hasta ahora Todas han cumplido Con las expectativas Me han quedado espectacular Y estoy muy contenta Porque aquí en Cuba Por lo menos una truza Te sale de 2500 pesos En adelante Que 2500 pesos Porque si ustedes no saben Son el salario mínimo De un trabajador Entonces Mi amor O sea Muy buena oferta No le doy más muelas Vamos a probarnos esto Y este Y este Miren que preciosa Me encanta señores Igual Por atrás Cubre lo suficiente No cubre demasiado Creo que hoy en día Las truzas por atrás Ya se le ha quitado Una gran parte De esa parte de cubrir Y el paredo Que nunca en mi vida He aprendido A ponerme el paredo Pero en su momento Nada Me imagino que debe hacer Algo como así No sé Porque como nunca he tenido Tengo que aprender Tengo que mirarme En el espejo Y aprender No sé Me encantó también 10 de 10 40 de 10 Me encanta La tela Todo el material Espectacular Temo mi vida I love you Préxima Miren esto Esto se ve más grandecito Porque Bueno ya yo dije Bueno ya que voy a pedir paredos Vamos a meternos bien En lo de los paredos Y miren Esta preciosidad Que me estuve pidiendo En la pantalla Les voy a estar dejando También los precios De todo Y también en la descripción Del video Vayan a leerse En la descripción del video A las personas Que no les gusta leer Tómate un tiempecito Para que lo leas todo Porque ahí te lo tengo Todo bien descrito Mira esto niña Mira esto Pero y esta perrancia Espectacular Me encanta Tiene aquí Sus tiritas Para que tú te lo ajustes Y te lo pongas Como mejor te quede Y todo esto Abierto Para que tú tengas Esta personalidad Que yo no tengo mucha Pero bueno No importa Lo poquito que hay Se exhibe Y vamos con La trusa Espectacular Se ve Creo que esta es La más pequeñita Se ve un poquito Más pequeña Que todas las anteriores Pero para mí Perfecto Porque yo No tengo problema Con la parte de arriba Porque yo no tengo Mucho que taparme Y de hecho Mira es una S Es una S Y mira que pequeñita Espectacular Me encanta Y no estoy segura Que no me la pedí XS Porque no vi XS Y menos mal Porque la S Ya prácticamente Es una XS Y vamos con la parte de abajo Ya vienen con sus protectores Y todo Bueno Lo normal Lo natural Y ese por supuesto Espectacular Muy buen elastizado Muy buena tela La tela gorda Fuerte Espectacular Espectacular Me encantó Y ya tengo dos paredes Dime mi vida Con solo 34 pesos Me compré todo esto Y bueno Mira como va quedando esto El paredo me encanta Como ya les dije Tiene todo esto Para mostrar tu personalidad Si eres una mujer Con mucha más personalidad Pues mejor te va a quedar Y bueno Así me queda a mi Miren esto Que lindo Tiene aquí sus tiritas Para ajustarlo A los lados Sus manguitas Largas Y Si nos deshacemos Del paredo La trusa También está Bella y preciosa Espera Perfecta A mi me encanta 10 de 10 10 de 10 20 de 10 40 de 10 Espectacular Tus tiritas Dos cositas Bello Y bueno Vamos con la última La última Pero lo menos importante Me encantó El contraste este De blanco con azul Porque el azul Porque el azul Es mi color Favorito Y ella Viene siendo Este modelo Igual Esta es talla S Miren que lindo Que cosa más preciosa Yo no sé Está sencilla Pero resalta Pero resalta muchísimo Resalta muchísimo Esos colores Y igual abajo Tiene las tiras Y tiene las tiras Súper largas Ah no Es la parte de arriba La parte de arriba Tiene las tiras Súper largas Para que te hagas Ese mismo diseño Que sale en la foto De la modelo Espectacular Y también puede Que me haya decidido Por ella también Porque mi color Favorito es el azul Que cosa más preciosa Me pedí truzas Sencillas Y no sé A mí siempre me ha gustado Lo sencillo Pero no es menos cierto Que lo sencillo A veces Llama muchísimo Más la atención Yo soy una chica Muy sencilla Y no sé Todas estas truzas Me encantaron Me encanta Me encanta Me encanta Miren esto Que espectacular El contraste este De blanco con azul Queda Bello Miren por atrás Muy conservadora Ahí está dobladita Por aquí Está doblada Muy conservadora Ella Mostrando lo necesario Esto aquí Las tiras más largas Para que Te hagas este tipo De diseño De todas formas Las mujeres inventamos Mucho con estas partes De arriba Porque ya esto Es un modelo Súper tradicional De lo de toda la vida Y se inventa mucho el día Pero bueno Con esta la tiro Un poco más complicado Porque tiene las tiras largas Como ya saben Pero me fascina Me encanta Estoy súper contenta Recuerden que le van a estar saliendo Todos los enlaces En la descripción del video Recuerden seguirme En mis redes sociales Y nada No voy a hacer el video Mucho más largo Todas estas truzas Son seis Si no me equivoco Unas dos Tres Cuatro Cinco seis Me las estuve pidiendo Con treinta y cuatro Pesos Y un temo Yo lo veo espectacular Sinceramente Muy bueno Me encantó La calidad Cien de cien Cien de cien No tengo Quejas ninguna Solamente con esta Que tiene ese desperfecto Que les mostré En el video Cuando me la probé Pero nada Una cosita pequeña Que puedo arreglar Con mi costurera Y nada Si no te has suscrito Al canal Suscríbete Déjame en comentarios Que te pareció Sígueme en mis otras Redes sociales Solamente tienes que Pinchar las letritas En azul Y te va a salir Directamente Mi perfil Comenta Deja like Suscríbete Comparte el video Y pues nada Que los vemos Hasta la próxima Cuídense Soy feliz Chau